Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar una crema teatrical aclaradora para la piel. Es un regalito que me hizo una amiga y estoy muy contenta porque yo tenía tiempo que quería comprar esta crema pero no la he podido conseguir aquí en México. Y es un regalito que me envió una personita que no vive aquí. Le mando muchos saluditos. La quiero muchísimo. Le mando muchas bendiciones. Muchísimas gracias por este regalo tan hermoso que yo tenía muchísimas ganas de probarla. Esta crema es una crema teatrical que es aclaradora. Tiene hidroquinona al 2% que ayuda a aclarar la piel a ir desmanchando. Dice que aclara las manchas oscuras y que va poco a poco desmanchando tu rostro hasta que te quede una piel muy bonita. No sé si será verdad. Yo tenía tiempo que quería comprar esta crema. La busqué por muchísimas partes y no la pude encontrar. Es una crema que nada más la encuentras en Estados Unidos. No sé si en otros países la puedes encontrar. Ahorita te la voy a mostrar. Le pregunté a esta personita cuánto le costó. Me dio pena pero pues de todas maneras para saber y decirles a ustedes. Aunque no me la cobró. Fue un regalo que me hizo y me dice que le costó 9 dólares. Te la voy a mostrar. Es así. Viene su presentación así como una crema normal. Parece como si fuera una cremita de manos o algo así. Y aquí dice crema aclaradora de noche. Hidroquinona al 2%. Aclara las manchas oscuras. Pro aclarante. Te voy a mostrar cómo es su consistencia para que tú la conozcas. Oye, ahí se empieza a salir. Como estaba hacia abajo le apreté y se empezó a salir. Salió ya mucha pero pues no importa si se las voy a mostrar para que tú veas cómo es. Es una crema que se siente. La primera impresión la siento un poquito pesadita. Es una crema que se siente pesada. No se siente ligera. Tal vez es porque salió mucha. Siento su consistencia casi como si fuera una crema de concha nácar. Así sentí. Cuando me aplico crema de concha nácar así se siente como esta la sentí. Se siente un poquito cremosita. Se siente un poco cremosa pero se absorbe rápidamente. Eso es lo que me gusta. Se absorbió rápido y queda la piel muy suavecita. Pero tienes que tener muchísimo cuidado cuando utilizas cosas con hidroquinona. La hidroquinona es muy buena para desmanchar pero tiene el efecto contrario si no tienes las precauciones adecuadas. Tienes que tener mucha precaución cuando tú utilizas una crema que tiene hidroquinona porque si no te cuidas del sol o tienes las precauciones adecuadas puedes obtener el efecto contrario. Te la aplicas para desmanchar tu rostro y puede terminar en que se te manche más. Pero la culpa no la tiene la crema la tienes tú porque tú no tienes las precauciones adecuadas de cuidarte del sol y utilizar protector solar todos los días. Qué bien ya se absorbió rápidamente. Me encantó. Quedó mi piel muy suavecita. La sentí de momento pesada pero fue porque salió mucha cantidad. La tenía así hacia abajo y como que al tiempo que abrí salió mucha y pues fue la que me apliqué. Pensé que iba a quedar un poco grasosa. No para nada quedó grasosa. Se siente la piel muy suavecita. Me gustó porque se ve luminosa pero recuerda que tienes que utilizarla de noche. No puedes utilizar una crema que sea para manchas y aplicarla de día y mucho menos que tenga hidroquinona. Esta es una crema de noche. No es crema de día. Todas las cremas aclaradoras siempre se utilizan de noche y más que nada cuando tienen hidroquinona. Quiero que te quede muy claro. Perdón que te esté repitiendo pero no vayas a utilizar cosas ya sea esta otra que tenga ese ingrediente. A veces viene el porciento más fuerte como este es el 2 por ciento. A veces viene el 4 por ciento más porcentaje pero ya si es una cosa muy fuerte tienes que ir a un dermatólogo para que te recomiende algo que es especialmente para tu problema. Tienes que tener la precaución. Te voy a leer un poquito lo que dice. Trae las indicaciones también en español. Dice aclara las manchas oscuras, paño, pecas, decoloraciones de la piel. Aquí dice que laves tu rostro y que apliques la crema que la apliques dos veces al día. En eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque una crema con hidroquinona aunque sea muy bajito de todas maneras tiene que ser de noche. Porque aquí dice crema de noche y aquí las instrucciones ya dice que apliques dos veces al día. Entonces ¿cómo vas a aplicar dos veces al día si es una crema de noche? Nada más se debe utilizar de noche y en la mañana aplicar tu protector solar pero antes lavar muy bien en tu rostro. En esas instrucciones no estoy de acuerdo de que diga que aplicar dos veces al día. No debes de aplicarla de día. Dice que te va a ayudar para el paño, pecas, decoloraciones de la piel. Que si pasan tres meses y tu piel no se nota el cambio, la suspendas y consultes a tu médico. Que tal vez tu piel necesite algo más fuerte. Dice que cuando la piel está muy oscurecida o sobre oscurecida no te va a ayudar y que no la apliques a menores de 12 años. Sus indicaciones de aquí son aplicar dos veces al día, utilizar protector solar, utilizar mínimo tres meses y máximo tres meses. Nada más un mes y suspendas, dice que la utilices tres meses y ya si pasan los tres meses y no notas ningún cambio en tu piel, la suspendas y ya consultes a tu dermatólogo para que le platiques que utilizaste eso. Tal vez necesites algo un poquito más fuerte. Siempre tienes que tener las precauciones como te estaba platicando. Esta crema al parecer es muy buena. Muchas personas antes ya me habían platicado que la han utilizado, que les ha gustado, que les ha funcionado. Por eso yo quería comprarla, quería probarla y estuve checando por muchas partes a ver si la podía conseguir y no pude hasta el día de hoy que me la regalaron y estoy muy contenta. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal funciona, si de verdad cumple lo que promete. Ayuda a aclarar la piel, ayuda a desmancharla, a quitar las manchas oscuras, las pecas, el paño. Pero yo cuando la utilice la voy a poner a prueba aquí con ustedes, pero no la voy a utilizar de día. Aquí tiene indicaciones dos veces al día, pero nada más la voy a utilizar todas las noches y en la mañana lavando mi rostro y aplicando protector solar para proteger mi piel. Platícame si tú ya la conocías, la has utilizado, no la has utilizado, te gustaría probarla, la has utilizado, no has visto resultados o si has visto resultados. Les recuerdo que cada piel es diferente, cada mancha a veces por diferente motivo. Tú puedes tener una mancha por algún motivo, otra persona por otro motivo y van a haber diferentes cambios cada una, depende el problema de su mancha. Perdón que les diga siempre esto, pero hay personas nuevas por aquí en el canal y a veces no saben sobre esto y por eso les vuelvo a repetir para las personitas que no lo saben. Me encantó la primera impresión, quedó súper suavecita, nada de grasosa, que es lo que me gusta a mí, que las cosas no sean grasosas. De momento la sentí muy gruesa, muy pesada porque me salió mucha cantidad, pero tienes que poner un poco menos cantidad y vas a ver que te va a gustar. Yo la sentí muy a gusto, pero es mi primera impresión. Vamos a ver utilizándola, ya platicándole si se siente que arde la piel, no arde, se nota el cambio, no se nota. Vamos a ver, platícame si quieres que la pongamos a prueba para ponerla a prueba y luego te haré el vídeo poniendo a prueba para ver cambios, resultados, si funciona o no funciona. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos, te invito a que te quedes, te suscribas, actives la campanita y regálame todito arriba y nos vemos hasta la próxima.